¡Suscríbete! Se fueron, muchísimas gracias a mi buen Dr. Víctor de Clínica CanSams Si quieren así un súper tratamiento sin dolor y con mucha paciencia y aparte de un trato bastante amigable Pues síganlo en Twitter, aquí donde está apareciendo y en Facebook también, Clínica CanSams Bueno, ¿qué les cuento? Que estamos aún a tiempo de empezar con los propósitos de Año Nuevo Sí, apenas estamos iniciando Diciembre Bueno, todavía no llega la escena de Año Nuevo y ya tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer Porque qué pasó el año pasado Seguramente hiciste alguno de estos propósitos Pasar más tiempo con la familia y amigos Hacer más ejercicio Yo la neta no soy fan del ejercicio Hacer dieta No me cuenta, hice dieta como un par de meses, funcionó, pero no, me encanta comer Dejar de fumar Llevo aproximadamente dos años sin fumar, de vez en cuando llego a fumar un cigarro cada ocho meses Pero, pero, funciona, te sientes mejor Disfrutar más de la vida Dejar de beber Pagar las deudas Por Dios, que ese fuera el propósito de todos nosotros los mexicanos y seguramente nos iría mucho mejor Aprender algo nuevo Ayudar a los otros Ser organizado Yo soy como, bueno, ahorita no, porque tengo todo esto hecho un desmadre, pero por lo general trato de ser súper organizado Si el año pasado hiciste alguno de estos propósitos y no lo cumpliste Es buen momento para que agarres esta lista Que hiciste el año pasado y veas Cuáles medio cumpliste, cuáles de plano no cumpliste Y cuáles son los nuevos que quieres cumplir Por ejemplo, paz mundial Por ejemplo, no sé, proponte algo Ahorrar Porque eso te sirve Ahorra durante todo el año Y en diciembre puedes tener unas merecidas vacaciones A algún lugar que te guste mucho Por ejemplo, la playa O el bosque O Dubai No sé La imaginación es tu límite Sonreír un poco más ¿Por qué no? Puede funcionar Es como que hacer ese Como una ducha masiva Pero una sonrisa masiva Igual de rico Sí, sé que no voy a hacer mi propósito de año nuevo de hacer ejercicio Pero tal vez haga un poco No mucho Pero tal vez Haga un poco No sé, estoy estrenando lentes Porque los rompí Y bueno, cada año estoy cambiando de lentes Y me tengo que acostumbrar Y ahora estoy todo mareado Y me siento un poco mal Pero funciona Mis queridos malacatuns Hasta aquí el video del día de hoy Muchísimas gracias por ver Por comentar Por suscribirse Por darle manita arriba Si les gustó este video Y compartirlo en todas sus redes sociales Porque con eso me hacen así súper feliz Y los quiero y así No, de veras Sí Por favor, quiero que aquí en la parte de abajo Me escribas cuáles fueron tus propósitos del año anterior Que sí cumpliste Cuáles los medio cumpliste Y cuáles no cumpliste Y obviamente cuáles son los que vas a cumplir nuevamente De verdad Si estás suscrito Muchísimas gracias Y próximamente tendrás más sorpresas Vamos a tener por ahí unos tutoriales Porque me habían dicho Oye, ¿cómo lo puedo hacer para mejorar mi dicción? O ¿cómo lo puedo hacer para proyectar mi voz? O es que quiero hablar un poco más Con así, con punch, ¿no? O quiero aprender a hacer vocecitas Vamos a empezar a hacer como unos mini tutoriales Nada serio, nada así como aburrido No, va a ser súper divertido Entonces, este, como que te gustaría ver aquí también Espero tus comentarios aquí en la parte de abajo Por favor, pórtense mal Pero cuídense bien Sin globito no hay fiesta Y sonrían Que todavía es gratis Yo me aborro Que estén súper bien Les mando un beso Un abrazo Y un arrumaco Mmm... Se aplica Nos vemos Que estén súper bien Bye, bye ¡Suscríbete!